Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Artigas se quedó sin nafta este pasado fin de semana a raíz de la crisis de Brasil del paro nacional de camioneros. Entonces este fin de semana quedó en evidencia y mucha gente que pasaba por las estaciones de servicio que estábamos trabajando el domingo veía las colas para poder colocar combustible pero creo que resaltar no el tema de la venta en sí del combustible sino realmente toda la plata que se nos va a Brasil y que siempre digo que no tiene retorno porque esa plata no vuelve a Uruguay, sigue su comercialización rumbo a Brasil adentro y digo, si pudiéramos manejar esto a nivel nacional, a nivel departamental, con las autoridades para que se tome de una vez por todas medidas para la frontera y de esa manera poder que el comercio artiga no dependa solamente de estas situaciones sino de poder trabajar durante todo el año en forma tranquila. ¿Hasta cuándo se prevé que pueda manejarse esta situación en Brasil? Por lo que hemos visto en los informativos y los informes que vienen dando Brasil esto creo que se va sin lugar a dudas hasta miércoles, jueves o viernes porque en Brasil todavía no hubo resoluciones claras que puedan decir si esto se terminó y empiezan a abastecer en forma normal principalmente lugares tan lejanos como es Cuaraí de las plantas como lo tenemos nosotros. ¿Qué previsión hay para las tigas en cuanto a la logística? No, digo, el combustible a nosotros nos está llegando, digo, a cualquiera de las tres estaciones le va a estar llegando sobre el mediodía durante la semana con días hábiles es más fácil prever e ir poder manejándolo no es fácil tampoco saber hasta cuándo va a ser esto en Brasil digo, para hacer stock de combustible pero lo vamos a ir manejando y creo que sin ningún problema entre las tres estaciones vamos a ir trabajando sin drama ningún ¿Qué cantidad de nafta vendió este fin de semana a la empresa? Te diría, litros no te voy a manejar pero sí te digo que lo que vendimos en tres días es la venta de siete días a la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!